¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? En mi carro tú te ves mejor ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? En mi carro tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor Tú eres muy bonita pa' llorar por él No mereces ser fiel Ni tampoco tu piel, bebé Y lo baila A todo ritmo, a todo ritmo Dice de la noche todavía no contesta Dice de la mañana todavía no hay respuesta Dice de la mañana me dice que está bien cuesta Dice de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Con mi carro tú te ves mejor Cuanto huele a triste en Dios Tú eres muy bonita pa' llorar por él No mereces ser fiel Ni tampoco tu piel, bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Con mi carro tú te ves mejor Cuanto huele a triste en Dios Tú eres muy bonita pa' llorar por él No mereces ser fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel, bebé Y lo baila A todo ritmo, a todo ritmo No mereces ser fiel Gracias por ver el video.